Estamos de regreso en Polítical, Polítical, gracias por continuar con nosotros, por escucharnos a través de CACU 94.5, por vernos en The Último Minuto TV, Canal 56, The Wind Telecom, Telecable Puerto Plata, Cable Visión Dajabón, Cable Net Montecristi, Cable Gómez, Cable Color, Cable Boom Telecom, Canal 71, Cable Onda Oriental 238, Teleenlace Constelación 238 y Cable Net 98. Arroba Polítical RD, ahí estamos en redes sociales y este contenido en The Último Minuto Media, el periódico de La Verdad. Eliseo Almanzar, Jonathan Familia, Ernesto Jiménez, el gurú Edwin Félix y este servidor Hansel García, estamos con todos ustedes en este viernes. Bueno, el Ministerio Público se apresta a conocer medidas de coerción a las mujeres implicadas en el fraude con tarjetas Súperate Edwin, que sucedió en la semana, esta semana se conoció, ¿verdad que sí? Así es. Esa es la nota hasta este momento, hay varias mujeres que están en la justicia por esta situación y que el Ministerio Público le conoce medidas de coerción. Así es, inicia un proceso de investigación en la que el Ministerio Público imputa a unas mujeres que fueron irrumpidas en fragante delito, donde se le ocuparon unas 89 tarjetas, en un modus operandi que ya no es novedad, porque el mismo modus operandi lo ha establecido el sistema. Tenemos la información de que hoy se iba a conocer la medida de coerción. Por lo general, esa medida de coerción no pasa en el mismo día. Bueno, tenemos en la línea telefónica, perdóname, al señor Catalino Correa Isinio, Catalino Correa Isiano, que es el director de Hades. Con él vamos a conversar sobre esta situación. Señor Correa, bienvenidos a Política, al Eliseo Almanzar, Jonathan Familia, Ernesto Jiménez, el gurú Edwin Félix y este servidor Hansel García. Conversamos con usted. Explíquenos y explíquenle a la audiencia, más o menos, grosso modo, cuál es esta situación fraudulenta que se ha detectado con las tarjetas Sopérate. Buenas tardes Hansel, a ti, al equipo de Política. Un abrazo. Un placer poder conversar con ustedes. Y de inmediato paso a hablarle con relación al tema que ha estado en el tapete en los últimos días. Ok. Debo decirle que desde que nosotros llegamos en agosto del 2020 a la administradora de suicidios sociales como gobierno, cabeza Luis Abinader, ya en febrero empezaron a generar ese tema de clonación de tarjetas y el primer caso fue descubierto por Villameya. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. Donde ahí se hizo una defraudación y hay, al día de hoy, ese caso tiene 10 comerciantes involucrados que se confabularon con los clonadores de tarjeta. En ese momento no se pudo dar con los clonadores, pero sí con los comerciantes. Pues en noviembre de ese mismo año de 2021 estoy diciendo que llegamos en agosto al gobierno y ya en febrero empiezan a producirse las clonaciones de tarjeta. Y en noviembre se apresan en San Juan de la Manjohuana a una red encabezada por un señor que le dicen Pocholo, Daniel Villegas Quino, cariñosamente Pocholo, y a nueve personas más. En ese momento le hacen un alianamiento al señor Pocholo en su casa y ahí encuentran verifones, tarjeta, teléfono, y utilizando el Ministerio Público, la legalidad de un juez, extraen las informaciones de los teléfonos del señor Villegas. Bueno, para sorpresa nuestra, ahí en esa investigación se descubre que desde febrero y marzo ya se estaban haciendo transacciones con la data de la administradora de subsidios sociales. Y nosotros, que hemos sido cuidadosos con hacer referencia desde cuando estaba pasando eso, decimos, bueno, pero nosotros llegamos en agosto y ni teníamos conocimiento de cómo funcionaba la administradora de subsidios sociales. Ok. Y aquí, Daniel Villegas Quino, que es el cabecilla de la banda, en su teléfono encuentran las informaciones de dónde, desde qué tiempo venía haciendo transacciones y comprando la data por hoja, por bloque, de las informaciones de la data de ADES. Ok. Naturalmente, si ustedes tienen la data donde está nombre, cédula, número de tarjeta, con eso fácilmente se puede inclonar la tarjeta y entonces salir a desfraudarle. En ese momento, ustedes deben recordar que salían la gente con la tarjeta, llevárselo a los comerciantes y le ofrecían un 40 y hasta un 50% para que ellos transaran en los verifones. Porque si bien es cierto que se puede inclonar la tarjeta, para tú desfraudar los programas sociales, debe de contar con un verifón, porque es que tú puedes transar. Y se produjo confabulación a todos los niveles. Ahora, ¿dónde está la pregunta o lo que yo quiero significar? Si nosotros llegamos en agosto, ya en febrero, la data se estaba comercializando en la calle. Ya, bueno, dice que según el informe, dice que con la pandemia, cuando estaba el programa Pati, que estaban pagando y quédate en casa, que estaban pagando con la cédula, ya desde ahí se estaban produciendo las defraudaciones en los programas sociales. Pero eso no lo digo yo. Eso lo dice aquí un expediente del Ministerio Público de la Fiscalía de San Juan de la Maguana. Señor Correa, estábamos conversando con Catalino Correa Isinio, es el director de Hades. El panel tiene preguntas para usted. Empiezo con Jonathan Familia. Sí, señor Correa, Jonathan Familia, aquí. Dos preguntas breves. Breve. La primera es, en la cadena de distribución de los subsidios sociales, que interviene Siuven, Súperate y Hades, ¿cuál es el papel de Hades en esa cadena de distribución de recursos? Y el segundo, ¿por qué cuando hacen los sometimientos solamente enfocan hacia afuera, hacia el colmadero y hacia esa gente? ¿Por qué no enfocar un poco hacia adentro? Porque si consiguieron la data es porque alguien se la vendió. Si alguien se la vendió es porque el que tenía acceso la consiguió o la extrajo de ahí. ¿Por qué no hacen una investigación a lo interno, aunque sea del periodo correspondiente? Bueno, lo primero que voy a decirte es que la función, nosotros somos tres instituciones que trabajamos de la mano, tal como tú lo has señalado. El Siuven tiene la responsabilidad de hacer los estudios socioeconómicos o las evaluaciones de los hogares que traen el nivel de vulnerabilidad. Esa información se la pasan a Súperate y con esas evaluaciones Súperate afilia a los subsidios dependiendo de la característica del nivel de vulnerabilidad que tengan los hogares. Súperate que dice, bueno, a este le corresponde darle el bono aliméntate, el bono luz, el bono gas, pero además tiene dos niños menores que van a la escuela, también hay que darle el incentivo para que la madre lo mande a la escuela. Pero hay dos personas mayores, también hay que darle la ayuda para los adultos mayores. Eso lo hace Súperate. Nosotros como Hades, lo que tenemos es la responsabilidad de esa data o de esa nómina, podría llamarse que Súperate nos transfiere a nosotros, validarla, que no haya repeticiones, que no hayan fallecido. Y nosotros, ordenar el pago a las entidades financieras. Nosotros somos como el banco de los subsidios sociales. A nosotros es que nos llegue el dinero y nosotros se lo transferimos a los bancos para que esa nómina, después de analizada, después de verificada, el banco le proceda a realizar los pagos. Ok. Eliseo Almanza. Con relación a la otra pregunta, que cómo no judicializamos a los que vendieron la data, nosotros no sabemos quiénes vendieron la data. Ahora, nosotros sí sabemos quiénes están utilizando la data. Y podría decirte, y eso no lo digo yo, vuelvo y reitero, lo dice el Ministerio Público. Si nosotros llegamos en agosto y ya en febrero hay casos de clonaciones de tarjetas, ¿quiénes se llevarían la data? Porque esta administración no tenía esa data. Y nosotros como administración tampoco vamos a comercializar la data, que es una información de tanto valor para el Estado Dominicano, donde están las familias que necesitan ayuda del gobierno. Eliseo Almanza. Señor Catalino, evidentemente, desde 2020 de agosto hasta acá han transcurrido casi cuatro años. Y vemos que se produce el mismo tipo de fraude con el mismo modus operandi. Y usted ha dicho, a lo largo de su intervención, que hay implicaciones, cito textualmente, en todos los niveles. O sea, usted admite que a lo interno de las instituciones hay implicados. Entonces, obviamente, si la data salió, los que tienen acceso a esa data pueden tener su responsabilidad comprometida. ¿Cuáles han sido las mejoras de los protocolos internos que se han producido? Porque evidentemente, casi cuatro años después, se está produciendo el mismo tipo de fraude. ¿Qué ha mejorado usted en los protocolos internos del manejo de data? Bueno, la gran debilidad que nosotros encontramos era que las tarjetas que tenían los beneficiarios eran tarjetas de banda magnética. Y las tarjetas de banda magnética son de baja seguridad o de muy poca seguridad, por lo que era fácil la clonación de tarjetas. Con esas informaciones de la data, tú compraba la tarjeta en Amazon y ya tú clonabas todas las tarjetas. Bueno, solamente te bastaba tener la base de datos y vuelvo y te reitero que estaba comercializada en la calle. Ahora bien, ¿qué hicimos nosotros para enfrentar eso? Hacer un plan para cambiar todas las tarjetas de banda magnética allí. Sí, empezamos en septiembre y al día de hoy hemos cambiado de un millón quinientos sesenta mil beneficiarios que tenemos, hemos cambiado un millón trescientos cincuenta y cinco mil, equivalente al ochenta y siete por ciento de la población que tiene tarjeta. Ya tienen tarjeta, ya tienen tarjeta y esas no son clonadas. Nos está quedando, nos está quedando un trece por ciento que equivalen a doscientos cuatro mil tarjetas. Y esa, en el caso precisamente de ahora, de esas doscientos cuatro mil es que están siendo utilizadas todavía por la red. Y eso te digo, hoy, según la investigación que hemos estado realizando y en la investigación que le hicimos a la persona que estaba pasando la tarjeta, ellos iban, pasaban y habían algunas que no tenían disponibilidad porque ya esas se han transferido allí. Las que pudieron transar son las que aún permanecen con la información que son las de la banda, que no hemos podido cambiar. Ok, Edwin Félix, amigo Correa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo quiero... Bien, bien, Edwin. Bueno, quiero hacer la inversa de las preguntas que se han hecho, porque se ha hablado mucho de las tarjetas, se ha hablado mucho de la data, pero no se ha hablado de los establecimientos que permiten que ese tipo de cosas ocurra. Quiero que la gente sepa qué tipo de verifón, si son exclusivos para esas tarjetas, cuántos verifón hay ahora mismo en los comercios instalados y cuáles son las cantidades de establecimientos sancionados hasta el momento por esta mala práctica. Bueno, mira, muy importante tu pregunta. Nosotros, en la administradora de subsidios sociales, que la responsabilidad es garantizar que los beneficiarios reciban los recursos que el Estado Dominicano destina a ayudar a esa familia vulnerable. Tenemos un departamento que se llama la RAS, que es la red de abastecimiento social. Ahí están afiliados todos los comerciantes que tienen los verifones. Y tenemos al día de hoy unos 6.000 comerciantes. Ahora, cuando nosotros llegamos, que eso estaba en el punto más alto del asunto de la clonación, que las delegaciones... Es bueno que ustedes sepan que nosotros tenemos una delegación por cada provincia. Y aquí, en el Gran Santo Domingo, tenemos tres delegaciones. Una en Herrera, una en Zambil y una en Megacinto. Las delegaciones vivían llenas de las reclamaciones de los beneficiarios, donde no reconocían las transacciones realizadas. Y eso nos conllevaba a nosotros, cuando tenían una cantidad significativa de reclamaciones, suspenderle el verifón, llamarlo, pedirle los vouchers y que nos demostraran que esas transacciones eran reales. Y nosotros hemos suspendido, al día de hoy, unos 650 negocios de lo que tienen verifón. Significando, y que ustedes lo saben, los comerciantes están asociados en federaciones, en uniones, en asociaciones de comerciantes, y con ellos caminamos el país entero para concientizarlo de que no permitieran de que por más beneficio que le ofrecieran los defraudadores, que le ofrecían hasta un 50% de la cantidad que transaran en su verifón, que se asociaran a eso, porque iban a perder el verifón y jamás lo iban a tener en esta administración. Y hemos suspendido 650 de ellos. Señor Catalino, de esos 650 negocios que han sido suspendidos, ¿cuántos propietarios han sido traducidos a la acción de la justicia? Mira, en la metodología, nosotros hemos sometido, porque ya eso entra en la parte judicial, nosotros hemos sometido casos 56 a la justicia. De comerciantes, perdón. De comerciantes. No, no, de los clonadores y eso. Ok, y de los comerciantes, ¿cuántos? Yo te voy a hablar de los comerciantes. De los comerciantes tenemos el equipo de Villamella, que fue el primer caso, ahí hay como 10 comerciantes que directamente fueron los que participaron en la confabulación. Posterior a eso, tú te encuentras... Sí, pero fueron sometidos. Sí, 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 está sometido a la justicia, está en fase preliminar, esos comerciantes. Cuando se identifican que los comerciantes participan, porque hay muchas veces que los dueños de los verifones no son los que se confabulan, ellos lo compran. Ok. Los chiperos, entonces nosotros sometemos a los chiperos y hemos sometido al día de hoy y comerciantes cuando identificamos que se han confabulado realmente, porque a través de estos ignorantes lo han tomado, porque son muy adultos esas redes. Claro. Y mira, a medida que hemos ido apretando, han ido evolucionando la modalidad. Primero era la tarjeta, pero ya le caímos atrás y ya la gente tenía miedo de andar con la tarjeta, porque sometimos bastante. Pero luego se cambió la modalidad a clonar los verifones, entonces clonaban los verifones y desde la casa de los chiperos, ellos mismos transaban con la tarjeta, te cogían el verifón y luego iban donde el comerciante, mira, por error te cayó el dinero que no te corresponde, nosotros somos de Hades y tienes que devolver el dinero en efectivo. Y gran cantidad de los comerciantes les devolvían el dinero a los chiperos porque se les ventían con un tichet de Hades, con un militar, o sea, hemos tenido que enfrentar fuertemente para nosotros garantizar que los beneficiarios no sean defraudados. Señor Correa. Anteriormente había muchas reclamaciones, y permíteme puntualizar esto, pero al día de hoy, si ustedes se dan un paseo por las delegaciones, ya es un cosa de pasado, lo consumo no ha reconocido. Señor Correa. Porque tanto, tanto la emigración de la tarjeta como las medidas que hemos tomado y las judicializaciones que hemos hecho, han hecho que ellos tengan temor. Señalar que de los 55 casos que hemos metido a la justicia, donde hay envueltas 104 personas, tenemos 71 con presión preventiva, y tres han sido liberados con presentación periódica, garantía económica. Pero ya es un tema del tribunal. Ya es un tema del Ministerio Público. Señor Correa, una pregunta. Cuando hay una base de datos, algo tan preciado para los fines, las instituciones y las empresas tienen un DBMA, Data Base Management, que es el encargado de la base de datos, y tiene un DBMA Junior, que son las dos únicas personas que tienen acceso a esa data. ¿A esas personas se les ha interrogado a través del Ministerio Público para conocer cómo salió, qué pasó? Bueno, recuerda, voy a reiterar, nosotros, cuando llegamos a la institución, tanto la señora Dina Reynoso, que fue quien asumió la dirección al inicio del gobierno, llevó su equipo tecnológico, llevó su equipo de tecnología, que iba a trabajar con ella. Y cuando llegamos nosotros, también llegamos con nuestro equipo de tecnología, seguro de que de ahí depende la garantía del éxito de la gestión, porque son informaciones tecnológicas que se manejan. Lo que quiero decir con eso es, que los equipos que tanto de Dina, como los que nosotros llevamos, no se iban a prestar a vender la base de datos. O sea, que se vendió antes, porque si llegamos en agosto y ya en febrero están los temas de clonación, o sea, quienes salieron se llevaron la base de datos. Bueno, pero de agosto a febrero, de agosto a febrero, de agosto a febrero de cuatro meses. Y además eso es algo que tiene investigación. Bueno, gracias, señor Catalino Correa Isiano, es el director de la Administradora de Subsidios Sociales, ADES, que ha estado con nosotros. Don Aquilino, quiero que se comprometa a venir físicamente, ya sea la semana que viene, si se puede, para que ampliemos más sobre este caso. Y para que hablemos de política también. Cuando gusten, cuando gusten, con todo el amor del mundo, voy a compartir con ustedes. Pero permítanme hacer un llamado. Ponga usted el día de la próxima semana. Sí, vamos a coordinarlo. Por esta misma vía lo coordinamos con la persona que me contactó. Está bien. ¿De acuerdo? Sí, Hansel fui yo que lo contacté. Dele. ¿Qué más? No, él quería puntualizar algo. Quiero hacer un llamado a los doscientos y pico de beneficiarios que aún no han pasado por las delegaciones, que aún no han pasado por los puntos donde estamos entregando la tarjeta, que por favor acudan a las delegaciones, que acudan a los puntos, que Súperate le ha notificado donde estamos entregando la tarjeta, porque esta tarjeta de banda van a estar vigente hasta el 30 de junio de este año. A partir de ahí, no podrán utilizarla en ninguno de los comercios. Muy bueno. Gracias, don Catalino. Gracias. Catalino Correa Hiciano, administrador de Hades, ha estado con nosotros. Political. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!